No podemos imaginarnos Bogotá sin el campus de la Universidad Nacional de Colombia. La Ciudad Blanca ha sido el hogar de estudiantes, profesores, administrativos y demás miembros de la comunidad universitaria desde los años 30 del siglo pasado. Cada uno de sus edificios cuenta una historia diferente. Luz Amorocho, la primera arquitecta del país, se dedicó a escribir esas historias. Este es el libro Universidad Nacional de Colombia, Planta Física, 1867-1982, escrito por Luz Amorocho y publicado en 1982. Un texto fundamental en la historia arquitectónica de la universidad. Bueno, en el libro está, primero la historia de lo que fue la universidad en sus comienzos. Ella la data en 1867. Y lo interesante es que nos deja el relato de en qué edificios del centro histórico estuvieron ubicadas las facultades. Durante casi 50 años la universidad funcionó en el centro histórico. Los primeros edificios importantes en el centro histórico fueron para la universidad. Y Luz relata perfectamente eso, cuándo se hicieron, cómo se hicieron, todo con el Ministerio de Veras Públicas. Y después entra a la universidad y hace por cronología cada uno de los edificios y el campus. Entonces uno tiene un relato muy cuidadoso de cómo se fue prefigurando la universidad. Muy claramente establece cada modificación que tiene, en qué momento se dio, qué uso se le da al edificio originalmente, los cambios de usos. Ese libro se convirtió en la guía. La única guía que hubo de la universidad para entenderla históricamente fue esa hasta hace 5 o 7 años, porque antes no había nada. Luz Zamorocho estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. En 1945 se convirtió en la primera arquitecta del país y le abrió el camino a varias mujeres que también querían ejercer esa profesión. Parece que ella desde muy niña venía al campus. Eso relata también ahí. Entonces su papá le dijo, aquí es donde vas a estudiar. Pues ella es bogotana, pero de familia santandereana. Los padres de ella eran del Socorro Santander, que también es interesante porque ella era muy orgullosa de esa raza recia de los santandereanos. Y ella siempre supo, y eso lo decía muchísimo, que las mujeres tienen que estar tan bien preparadas como los hombres. Entonces, cuando quiso entrar a estudiar, dijeron, pero ¿cómo? Si una mujer no puede estudiar arquitectura. Más bien decoración o modas. Y ella dijo, no, lo que yo quiero estudiar es arquitectura, porque yo quiero ganarme la vida. Bien. Toda su vida, desde que comenzó a estudiar en la universidad, su principal interés y su principal amor fue el campus. Y cuando se dio la oportunidad de estudiarlo a fondo, pues lo hizo con un juicio incomparable. Ella era una fuerza cósmica realmente, telúrica. Tenía una personalidad arrolladora. Era muy inteligente. Era de un rigor impresionante, una gran dibujante. Y muy exigente. No permitía ninguna falla, digamos. Pero a la vez era tremendamente afectuosa. Tenía una sensibilidad impresionante, una capacidad de empatía con los demás enorme. Como dicen los agradecimientos, creía que le tenía que agradecer a todos en la universidad, porque todos le ayudaron. Con información, todas las facultades. Plano le buscaban a ella por todos lados. Fotografías que ella no tenía. Entonces, muy buena parte de la universidad apoyó eso. La mayor obra que ella hizo fue consolidar un equipo que pensara en la universidad. Y la pensara desde esa perspectiva del espacio físico, del campus, de esas cosas. Eso es mucho más grande que hacer un libro. Luz Amorocho no solo escribió la historia de unas estructuras arquitectónicas. En su libro registró la evolución de un lugar donde se construye nación desde 1867. Su libro es la historia de la producción del conocimiento y el avance de un país. Recuerden que si quieren saber más de Luz Amorocho, pueden visitar el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!